Sean bienvenidos al mejor noticiero de habla hispana. Ahora empieza Draxer Noticias. Un día como hoy, 3 de octubre, es un momento para nunca olvidar el doloroso pasado. Pussy ha realizado un magnífico cosplay de Kira Yoshikage, o acaso será un personaje futuro de la parte 8. Un sujeto sin sentimientos ha colocado un basurero para botar traps. Imperdonable. Toauro Mayutsu no Index tendrá tercera temporada de forma oficial el 2018. Ha pasado un tiempo. Primeras imágenes de live action de Jimmy Neutron. Ha empezado el anime de romance entre Zapato Chang y Pie Senpai. El pingüino tiene citas diarias con su waifu. Esto es un logro que pocos pueden realizar. Dioskirito volverá a las pantallas de televisión con una nueva temporada de anime el próximo año. Los elitistas están desesperados. Se ha revelado algo espantoso. Al parecer, el padre de Boruto tenía un hijo antes de él. ¿Qué habrá pasado con este? ¿Acaso será una excusa para alargar la serie? Existen personas que aún siguen mirando este anime. Laurent Leblanc nos manda en exclusiva el trailer de live action de la pelea del Konkan vs. Naturro. Es oficial. El juego llamado Casas Hipotecadas está siendo brutalmente sobreexplotado. ¿Acaso recaudarán el dinero necesario? Al parecer, sí. Dentro de poco, un gameplay del MagDestroy. Se ha localizado un lugar de venta de trapos clandestinos. La policía del MOE y hasta atrás sus pasos. Este es el preciso momento cuando tu waifu te deja. Pero al instante, recuerdas que eres un multi-waifu con pocos valores. Salseo Taco ha empezado una relación amorosa con MAURG1. Nadie se lo puede creer. Los fans están enloquecidos. Se ha filtrado una imagen que sería el próximo live action del Konkun Supa. Totalmente impactante. Imagen siniestra muestra como el otaku promedio sueña con vivir como sus animes. Felizmente están las waifus que te apoyan en todo. Observa a las mejores anime girls bailando. Un deleite visual. Dross se ha tatuado. Un diseño totalmente perturbador. Junto con una mona china. Siniestro y kawaii. Y como noticia final, observa al Geyser 7.1 hecho por Selene. Y al Droxer 7.15 hecho por Chitty Pops. Muy geniales. Así es como finaliza este noticiero. No olvides nuestro tratado internacional. Recuerda visitar las redes sociales y el patrio. Nos vemos dentro de un breve periodo de tiempo. Bye.